Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión de nuevo bajista en Europa, más o menos moderada, pero bajista con el virus y sus consecuencias económicas, pues en primer plano del foco de la actualidad con mucha diferencia. El único que se ha salvado es el IBEX, que se ha beneficiado del buen día que ha tenido el sectorial bancario gracias a los buenos resultados del gigante helvético UBS y de la subida también muy fuerte de IAG por determinadas noticias corporativas en aeropuertos británicos que le beneficiaba. El mercado está esperando ansiosamente el único catalizador positivo que le puede quedar, que sería que se llegara a un acuerdo de plan de ayuda en Estados Unidos, pero las cosas de momento no están claras. Hoy es el último día, según Pelosi, para negociar. En Estados Unidos están con subidas moderadas a la espera de ver lo que pasa, pero no se sabe muy bien si eso va a ser tal catalizador. Varios bancos de inversión están recomendando comprar si hay caídas, es decir, que tampoco se espera que las cosas se tuerzan demasiado en caso de decepción ahora, porque a fin de cuentas el mercado seguiría descontando que tarde o temprano habrá otro acuerdo. El dólar muy débil y esto, pues lógicamente, beneficia al oro, los bonos débiles y a la baja.